Este fatal asalto ocurría anoche, cerca de las 20.40 horas aquí sobre la avenida Florencio Villamayor y Costanera, aquí nada más en la zona de los refugios, justamente un joven de 19 años que era asaltado, presuntamente por dos personas, justamente uno de ellos ya acaba de ser detenido hace segundos, nada más llegaba aquí a la comisaría Quinta, pero para que nos dé más detalles de este hecho, ya está con nosotros el comisario, para que nos cuente un poquito, comisario Alberto, respecto a este caso, que fue más o menos lo que ocurrió, que es lo que tienen hasta el momento. Buen día. Buen día, así es, tuvimos un caso de homicidio el día de ayer, aproximadamente a las 21 horas, donde dos sujetos intersectaron al obvio exciso, intentando hurtarle el aparato celular, este se resistió y por eso le aplicaron una herida letal con arma blanca. 19 años tenía la víctima. Sí, así es, 19 años tenía la víctima. ¿Tienen también identificados los presuntos autores? Así es, tenemos identificados los presuntos autores y uno de ellos ya fue aprendido hace minutos. Justamente me decía también que uno, el otro que hasta ahora sigue profundo, y uno de los autores tiene varios antecedentes también. Así es, tiene varios antecedentes y justamente costó muchísimo, casi en dos años se le pudo aprender, y en menos de seis meses ya estaba nuevamente afuera. Es un problema más que nada judicial también, suponemos, ¿verdad? Así es, así es. Tiene varios casos de tentativa de homicidio, inclusive homicidio, y ahora ya lastimosamente esta persona nuevamente afuera. Esta víctima estaba dirigiendo al supermercado, estaba saliendo de su casa, estaba en la vía pública en ese horario, ¿cómo más o menos tiene usted que ocurrió ese hecho, comisario? Así manifestó la madre que él mismo se trasladaba para realizar compras en un supermercado de la zona, siendo interceptado por el camino por estas dos personas. ¿Le querían sacar el celular? Así es, querían extraerle el celular, el mismo le manifestó que no tenía contigo ni un dinero en efectivo, pero estas personas no quisieron entender y entonces le aplicaron una herida letal. ¿Y estas personas, los presuntos asaltantes, homicidios, también estaban a bordo de alguna motocicleta, a pie? ¿Cómo actuaron ellos? Ellos se encontraron a pie, estaban ahí esperando por si pase alguien, y lastimosamente esta persona fue el que pasó por ahí y la revisión a este hecho. ¿La víctima no contaba con antecedentes? La víctima no contaba con antecedentes. Muchísimas gracias, comisario. Entonces lo que mencionaba, el comisario Alberto Mourinho, aquí de la Comisaría Quinta Metropolitana, de este caso lamentable nuevamente de inseguridad, aquí en la zona de los refugios, joven de 19 años que perdió la vida, se estaba yendo a un supermercado, nos decía, y bueno, en ese momento le interceptaron dos personas, uno de ellos, repetimos, ya hace minutos nada más, fue detenido aquí en la zona de la Chacarita y ya fue trasladado aquí hasta la Comisaría Quinta Metropolitana, y Quinta Asunción, mejor dicho, y bueno, ya queda también a que se pueda agarrar a la persona de esta hora que sigue prófugo de este lamentable hecho de fatal asalto. Gracias, Brian, gracias a los compañeros, también lamentablemente si arrancamos esta mañana informativa de viernes.